Pero fíjese, otro actor que ha sido señalado de tener problemas de ira es Eleazar Gómez y se había anunciado que hoy en la Plaza Galería Eleazar iba a recibir una presea luminaria. Sin embargo, el recinto cambió de parecer y envió el siguiente comunicado. En Galerías Plaza de las Estrellas estamos a favor de los derechos y la no violencia contra las mujeres. Es por ello que el evento programado para el día de hoy, 18 de marzo del 2022, donde se presentaría el señor Eleazar Gómez, ha sido cancelado. Pero ofrecemos disculpas a todas aquellas personas que se pudieron sentir ofendidas por este motivo. Los invitamos a estar pendientes de los próximos eventos del viernes de luminarias. Gustavo, yo creo que la presión en las redes sociales, la presión de los medios de comunicación que les dijeron a Galerías, oye, ¿cómo le vas a poner las huellas a este fulano? Por eso lo cancelaron. Sí, yo no quiero salir en su defensa definitivamente, pero también he de reconocer que Plaza Galerías pues reconoce no la onda personal, sino la trayectoria de un actor. Hay algo que es evidente, que tiene trayectoria, Eleazar Gómez tiene trayectoria, comenzó su carrera desde muy niño, por esa parte. Por la otra parte también hemos hablado... Pero una cosa va vinculada con la otra. Sí, claro, y la presión fue mucha. Yo sé, pero también es como un buen ejercicio de saber hasta cuándo le vamos a dar esta segunda oportunidad. Vuelvo a repetir, yo no estoy en defensa de él. Sin embargo, creo que tampoco puede cargar con un lastre. Si ya las autoridades determinaron que su tiempo en prisión había terminado y tenía que enfrentar una pena fuera todavía, que lo remarco, es una pena que tiene que enfrentar y está tomando sus terapias. No ha habido ningún reporte... Pero el cuarto no ha mostrado ni arrepentimiento, ni cambio de actitud, ni nada. Yo lo veo, lo sigo viendo sobrado, soberbio, distante y pesado. ¿Será que eso falte para cambiar la percepción del público? Lo que yo sé es que el público es el que debe sentirse listo para no dejar atrás, sino ver la carrera del señor Eleazar Gómez. Y aquí, por lo que se ve, el público no parece estar listo. Y son otras épocas, estas épocas, claro, donde la gente a través de esto puede decir sí o no y puede ejercer esta presión, lo que está pasando y lo que estamos viendo. Totalmente de acuerdo. Y debido a las recientes denuncias en el ambiente artístico, Daniela Magún, de Cabá, ella dijo si en algún momento ellos vivieron alguna situación de acoso como grupo. Luego de las diferentes denuncias que han hecho personalidades del medio del espectáculo, señalando abuso y acoso sexual, Daniela Magún se suma a la idea de levantar la voz exigiendo justicia. Pues yo creo que es muy sencillo, es hermanarme con cualquier mujer que ha pasado por un momento difícil en ese sentido y pues no hay más. Cualquier mujer que alce la voz merece la escucha y el respeto de todas y todos nosotros. Siendo parte de una de las bandas musicales más importantes de la década de los noventas y mientras estuvieron en el punto más elevado de su carrera, ninguno de los integrantes de Cabá se enfrentaron a una situación que pusiera en riesgo su integridad física. Yo te voy a hablar de mi caso y el de los Cabás. Crecimos con mucha fortuna, con muy integrados y muy cerrados entre nosotros. Entonces nosotros crecimos como en una burbujita que hicimos para nosotros mismos y al contrario, solo puedo agradecer que nunca nos encontramos en una situación ni de riesgo, ni de preocupación y sobre todo por lo mismo hermanarme con las personas que sí lo pasaron. Yo creo que Cabá era un grupo fresita. Sí, ¿sabes qué? Yo no sé si era cuestión, porque a mí me tocó conocerlos, hicimos un video de hecho en Los Dinamos, bueno, y toda la época de Telehit, pero en verdad eran niños muy sanos, muy musanos. Yo no sé si ahí tiene que ver el ambiente familiar, ¿no? Los padres, no lo sé exactamente, pero ellos en verdad eran como un grupo apartado. Pero no había Luisa Sellano ni Toños Verumen ahí, ¿eh? Claro, porque los niños siempre son sanos, el tema es que no se topen, porque son vulnerables, con personas que abusen de ellos.